A ese primer paro le cerraron el espacio, incómodo el larguero trató de sacarla Dejo el varón, para cabeza, toca, corta, deja la balota otra vez para el capi El capi puerta, va decando de taquito El doble pivote, pese a que tienen tarjeta amarilla, hay que tener cuidado con eso Justamente Gustavo Puerta es el que tiene la balota, el jugador del equipo de Colombia Mantilla para el rechazo, queda atrás para Camarra, se levanta en to largo y ahora se viene Colombia Palacio, tiene que devolverse el capi, va a abrir por el sector derecho el capi dejando para Palacio Paraguay tiene que arriesgar, así es, le toca arriesgar y nosotros aprovechar Lo tiene el capi, el capi puerta, la larga tiene que salir, de atrás Barquines, solo de cumplir la suerte Barquines Lo bota el capi, la para el capi puerta, toca por el sector derecho La mejor experiencia digital en apuestas deportivas y casino en línea, descárgala ya Que bien entró Johan, el amistad de la cancha para manejar la pelota Le dejaron al capi, el capi puerta tiene que devolver Vuelve Colombia, de nuevo Gustavo Gustavo en su posición es más seguro cuando sale Y Monsalda y Mina haciendo trabajo defensivo Así es Abre por el sector izquierdo, toca la bordo otra vez, saliendo de nuevo el 16 Cortés levanta al balón, le queda a la bordo atrapa Va saliendo por la bordo a Mina Recupera al balón de atrás El capi Tiene que regresar un poco, se venían quedando cabezas El balón la recupera otra vez puerta, saliendo puerta con el balón Viene el número 8, abre por el sector derecho Lo dejaron para Cortés ¿Será que el que se va es Zuleta? Vamos a ver, la pelota la tiene otra vez puerta ¿Sí? ¿Se irá José? De pronto sí Yo veo bien a campo, eh Se va por prevención entonces La tiene Gustavo Puerta La parte alta de la pantalla, Tribuna de Oriente Levantadita la bordo de Sázar La vaca de nuevo tocando Se revuelve por el sector izquierdo del capi Le toca la bordo, gana el balón Saliendo el capi Saliendo el capi Muy bien Y ahí vuelve a ir con Omi Va otra vez puerta Abre la bordo para la puerta Otra vez Ocampo que tuvo una salida perfecta No nos confiemos que todavía falta mucho tiempo Ahora con Castilla Castilla es un juego más completo Ocampo tiene la balota Se le va acercando atrás el capitán de campo Gustavo Puerta Lo tiene Gustavo Puerta Gustavo puede abrir con pierna derecha Para el sector izquierdo Para Salazar Ocampo se le va corriendo Cortés La balota la tiene el capi puerta El capi puede cambiar de frente Ya lo hace Viene buscando a Salazar La vaca Salazar La para Salazar Luna Luna con el balón Se devuelve un poquitico Deca el balón Ata para puerta Viene cambiando con pierna derecha Para el sector derecho Deja la balota corto Dejándote por campo Una otra vez para Salazar Ojo a la vista La tiene Eso sí Le iba a decir que a puerta La tiene el capi puerta Camina expedito Papá No fuimos Viene el capi puerta Abre por sector derecho Qué buen pase Central es muy cerca al arquero Paraguay se ha acomodado después Del 1 a 0 Y se hace muy firme Y muy sólido atrás Para Colombia Puerta con la balota Pierna derecha Abriendo brazo Echo izquierdo De cabecita Toca la balota de atrás El jugador Monsalve Recupera el conjunto peruano Sale con todo Atrás puerta Arriba yo también Claro Y se la va a poner Ahí arriba Al rincón Rebote la brota Se la debordó No se alcanzó Ahí la brota Mete la pierna Primera vida Tímidamente Soliendo primero Por la pata Tiene que jugar A 1 y 2 toques No tiene que carretear No se tiene que enfriar A sí mismo Con un toque Con un toque cancino Tiene que mantener La misma agresividad El jugador número 17 Jaimar Medina Quedó fuera del campo Golpeado Muchas muestras Tocando el barón Aguirre Aguirre que toca para el equipo Pero no mete la pierna Fuerte de atrás Fuerte Toca sobre la mitad De la cancha Lejando para la cancha La tiene va atrás La tiene el capi Puerta Pasa a ver algo El capi puerta Saliendo para la barca Recupera la brota puerta La tiene el capi Toca la brota del pack El capi Lo tiene el barón 8 de Colombia Vinda que se mete En una diagonal Desde la mitad Pero atento Estaba detrás El capi puerta Y le roba la barota Al capi puerta Se la robó el capi Voy capi puerta Con la barota Abre Brasil sobre la mitad De la cancha Va por ella André Pierde la barota André Pierde la barota André Lo venía agarrando La mitad de la cancha Va quedando el barón Otra vez para el equipo De Brasil Ahí va tocando Esteño Buen quita Desde atrás Del capi puerta El umeral sub 20 Por RCN Dicen la figura Cortesi El segundo puerta Ahí está Capi que engancha Falta Engancha al primero Castillo Manjoma A perder la pelota Es que no ha podido La pelota le queda atrás Para el capi puerta Se devuelve el capi Que buena recuperación Saliendo el capi Tocó otra vez para Castillo Manjoma Hombre que queda en el piso Para el equipo de Brasil Y recupera otra vez La pelota venía regresando Un hombre sobre el sector izquierdo Pierde la pelota Y recupera otra vez El equipo paraguayo Se le va acercando A la mitad de la cancha El capitán de campo Diego Gómez Abre por sexto derecho Mite la pierna Y recupera la bota Salazar Abriendo el sector izquierdo Pues aprovecha la oportunidad Y se pone con el 2 a 1 Va Colombia Ya viene el tercero de Colombia Que va a dar tranquilidad Porque ese es el que hace falta Colombia tiene sobrado Hay que tirar a puerta Tiremos a puerta Aquí viene Y al primer tiro a punto Había sido siempre pareja de centrales Con Rojas y Rivas Pero hoy Por primera vez En todo el campeonato Hace pareja de centrales Con Santiago Rojas Ahora viene el tinto Y solo le sirve la victoria Con el remata De pierna derecha Y la pelota se va Arras de piso Sobre la última raya Que fácil llegar a la pelota Que espacio tenía el Capi fuerte Claro Mucho espacio Porque estaba completamente Partido Venezuela Pica Luna Tiene que devolverse Luna Deja el barrio en corto Le va a pegar el Capi Le va a entrar Viene atrás El cabezazo El segundo palo Pasa de largo ¡Ay mi querido Cabezas! ¡Ay mi querido Cabezas! Cortés Cortés para levantar La pelota Levanta el barón Segundo palo Viene detrás Castillo Van Yoma La vaca para el Capi fuerte Para la pelota El Capi fuerte La va a tocar el Capi Estaba en fuera de lugar Van Yoma No se afana Le va a pegar el Capi Abre por el sector ¡Echo el cabezazo! Que ataca detrás Caique Solito estaba Para cabecear cabezas Cabezas hurtado Caique que detiene La segunda ría Dejando corto La pelota Castillo Van Yoma Dejando atrás para Miguel Monsalve toca ver El Capi fuerte El Capi fuerte ¡Qué bien profundo! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia de cabezas! ¿Qué dice la ría? Creo que había fuera de lugar Dios mío ¡Qué pase del Capi fuerte Señor mío! ¡Qué pase! Y la definición de cabezas Que una de esas va a ser Hoy en la noche ¡Viene el cobro! ¡Varán al centro! ¡El cabezazo! ¡Qué golazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de mi país! El que vimos contra Brasil Contra Brasil No sé No En ese partido Creo que no hizo ningún tiro A la puerta Ojo Arranca el Capitán Se va a puerta Con la pelota ¡Vamos puerta! ¡Vamos puerta! Obre por sexto derecho Le pega fuerte ¡Qué golazo de Cortés! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol! Para Mantilla Mantilla con la brota Deja a vara el Capi El Capi fuerte con el balón Abra, abra Por el sector izquierdo Abre el Capi fuerte Le entrega la brota Para hacer azar Que la para con el mundo De la pierra derecha Y toca con pierra zurda Otra vez para Puerta Puerta con la brota Se hombre que organiza El equipo de Colombia Tocó Cortico Le deja para Luna Pisa la pelota a Luna Para un abierto La vaca le va a pegar Puerta le pega ¡Ribandazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Colombia! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!